Hola que tal mi gente de Youtube como están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con una parte de un tema super bonito al ritmo de pasillo para aquellos interesados en aprender este tema completo estoy pensando hacer una segunda parte de lo que voy a realizar el día de hoy y para aquellos de igual forma que quieran aprender detalle a detalle de lo que realizo en mis clases pues pueden comunicarse conmigo a través de Whatsapp para que coticen los precios de mis cursos en línea y así puedan aprender exactamente paso a pasito lo que realizamos en mis videos tutoriales la canción de hoy se titula Amor Dolor, la vamos a aprender exactamente por el tono de mi menor como mencioné simplemente una parte, ustedes la pueden escuchar de la canción que interpretan los hermanos Núñez junto a otra señorita que no sé el nombre la verdad, pero bueno de todas formas también suscríbete y ahora sí sin más que decirte vamos a empezar de la siguiente forma así a continuidad y si siete mi menor sol pamjan pam 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 ¡siete! ¿sabes lo que es amor? el su y si siete pam 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 Vamos a aprender hasta ahí Vamos nuevamente más lento Para que ustedes puedan entender Entonces empezamos en el acorde de mi menor Para el canto La introducción ya la he realizado Entonces vamos con el canto Vamos a hacer una llamada a re mayor Llamada a sol Lo que nos expresan Y nuevamente empezaríamos Con la introducción de la canción En un inicio Y hasta ahí aprenderemos El día de hoy, como te mencioné, si quieres aprenderte paso a paso a detalle Comunícate conmigo para que cotices precios de los cursos en línea Y podamos trabajar de una mejor manera y puedas conocer más de lo que es nuestra gran cultura Que es la música ecuatoriana Sin más que decirte, te pido que te suscribas al canal Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y nos estamos viendo en la segunda parte de la canción Amor Dolor Un abrazo